T.R.U. O.G. T.R.U. O.G. T.R.U. G.O.L.D. A veces pa poder vivir en baja hay que ganar alguna guerra. Hazzler. G.G. G.G. O.G. G.G. P.R.U. G.G. Te puse la ganilla en el bigote. P.R.U. G.G. Aquel día estaba de lote, pero hoy no. No me verás tras los barrotes, todo gordinflon. Estaría haciendo flexiones como un cabrón. B.S. Soy la calle, hasta en prisión. Cada día que no muero es una bendición. Que yo ya paso de la coca, hermano. Yo traía un blond, las rayas me dejaban flaco como a Kate Moss. B.S. Como Dario Tego Calderón. Estoy creando un movimiento y no era mi intención. Estoy soplando como el viento y te jode un montón. Vete diciéndole a tu viejo que compre otro drone. Una bandera con mi polla fuera en el balcón. Mejor que llore tu viejita que la mía, no. Creo que vine a este planeta a evitar la extinción. Porque son todos gilipos y a todos menos yo. Cuervocón. Tú hazlo y me sobran huevos pa' sacarte la tripa aquí mismo. Cuervocón. Cada día que no muero es una bendición.